Se ha disputado la sexta reunión de la modalidad de la pista en los Juegos Bolivarianos que tiene como sede la ciudad de Cali. Este jueves en la noche se entregaron seis medallas de oro. Estamos viendo la final de la persecución individual donde la venezolana Lili Bechacón hizo el mejor tiempo del día y se pudo subir al primer lugar del podio. Recordemos que ella es la campeona bolivariana de ruta. También ganó esta presea dorada en la ciudad de Santa Marta. Y así cierra una gran temporada para ella. Vamos con la final de la persecución individual hombres donde Eduardo Estrada de Colombia enfrentaba a Brian Sánchez del mismo país. Así que ya se aseguraba la medalla de oro para el tricolor nacional. Eduardo quien hizo un gran tiempo en la clasificación lo ratificó en esta noche. Y viene perfilándose como uno de los grandes persecutores que tiene nuestro país. El pedalista que es del departamento de Santander. Ahora observamos la final del Keirin Damas donde Marta Bayona ha impuesto todas sus condiciones faltando una vuelta. Para terminar la competencia se fue en solitario al frente de las rivales como estamos observando. Pudo pasar el sitio de meta con segundo lugar para otra colombiana para Diana María García. Así ha quedado entonces esta prueba del Keirin que no tuvo clasificación. Se realizó de una vez la final teniendo en cuenta que no habían tantas participantes inscritas. Vemos ahí como celebran las dos colombianas en el paso por el sitio de meta. Esta es otra final que se ha disputado y es el Scratch de las Damas donde Angie González y Milena Salcedo han disputado un cerrado embalaje ganando la venezolana. Suma su segunda medalla de oro y dejando la plata para la ciclista Milena Salcedo de Colombia. Ahora una prueba de velocidad, el kilómetro. Son cuatro vueltas al velódromo y estamos observando a Fabián Puerta, el ciclista número uno que tiene nuestro país en esta especialidad de la velocidad. La verdad es que se veía muy rápido lo que ha hecho el día de hoy Fabián Puerta y es el nuevo récord bolivariano en esta prueba. 1-0-7-7-61. 1-0-0-7-61. El tiempo que ha hecho chispas en la final del kilómetro. Con segundo lugar para Anderson Parra, otro colombiano, también se ha subido al podio en esta final del kilómetro que es una de las más exigentes. Recordemos que son cuatro vueltas al velódromo que mide 250 metros. Y así Fabián suma tres medallas de oro. Hasta el momento todas las finales en las que ha podido estar las ha ganado. Y por último pues tuvimos el Scratch de los hombres con un gran trabajo de los dos ciclistas colombianos. Vemos adelante a Jordan Parra y seguido por Carlos Tobón. Los dos estuvieron trabajando conjuntamente para conseguir esta medalla de oro. Al final en un duelo muy disputado Carlos Tobón se ha impuesto sobre Luis Varela de Chile quien obtuvo la medalla de plata. Y con esto se cerró la jornada. Seis oros se entregaron y Colombia ya llega a once medallas de oro. Vemos a Carlos Tobón celebrando la medalla del Scratch que obtuvo en Cali. ¡Gracias!